Tal para eso Tal parece Que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho Pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Pero mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Y mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Tú me avisas que ya encontraste Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en la historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Nada en esta vida no os haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mí Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la de los días Te dejaré en paz Pero recuerda Pero recuerda Que en tu piel Sé que he descrito Lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página De todo Lo que un día Tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tú quédate tranquila Esta es la de esta vida Te dejaré en paz Pero recuerda Que en tu piel Sé que he descrito Lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir La última página De todo Lo que un día Tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Que seas muy feliz De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quien es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes De repente te da por volver a llorar Por decir que jamás, por decir que jamás me pudiste olvidar Pero se te pasó Pero se te pasó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, libre para elegir Si hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde Si hubo alguien que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien que mientras tú vivías tu vida Muy aparte, se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser Como tú ya lo sabes ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ya no puedo mirarte De esa manera que tú me has pedido Quieres que olvide lo nuestro y sigamos Mirándonos como simples amigos Te has olvidado de tantos detalles De aquella noche que nos conocimos Cuando cruzábamos nuestras miradas Es obvio que no sentiste lo mismo Dime por qué, si no pensaba seguir No ser capaz de mentir, de engañarme así Qué daño pude hacerte para merecer la muerte Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también Me gustaría saber ¿Cómo, cuándo y por qué? Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me despidía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo lo aceptaba No olvidé porque si no pensaba seguir No estoy capaz de mentir De engañarme así ¿Qué daño pude hacerte para merecer la muerte? Pues me matas con tu forma de mentir Y si fallé, si tuve culpa también Me gustaría saber ¿Cómo, cuándo y por qué? Si siempre estuve al frente de este amor Estoy consciente Soy humano, tengo errores Pero nunca te engañé ¿Qué te costaba? Darme la cara y decir que fue mentira Todo lo que demostrabas ¿Qué te costaba? Me da coraje porque yo me desvivía Porque nadie te dañara ¿Qué te costaba? Decir lo cierto no es de ti De quien yo vivo enamorada Y más que nada no me pidas Que le brinde mi amistad A la persona que me supo ver la cara La que sabía que mi amor no merecía Y sin embargo la aceptaba Y sin embargo la aceptaba Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno De cada olvido quiero ser yo la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos O andar sufriendo solo porque no te veo Me encantaría fueras mía de una vez Me encantaría ya no tener que esconderme para verte Por ser tu amante desde ahora y para siempre Sería capaz de lo que fuera ya lo ves Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida No puedes ocultar que lloras tú por él Que te volvió a fallar Que te volvió a fallar No vino otra vez Se nota en tu mirada Por dentro estás vacía No dejes que ese hombre Arruine así tu vida Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Él no te va a querer Solo busca pasión Él dice serte fiel Se burla yo lo sé Tú debes de saber Que él ama a su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplace en la cama A la mujer Que está en su corazón Tú tienes que saber Que fue solo un placer Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete en su vida Y nada más Tú tienes que entender Que soy mejor que él Tú tienes que saber Que él juega con tu amor Él no te va a querer Solo busca pasión Él dice serte fiel Se burla yo lo sé Tú debes de saber Que él ama a su mujer Y aunque te duela Solo eres para él Una cualquiera Que reemplace en la cama A la mujer Que está en su corazón Tú tienes que saber Que fue solo un placer Y aunque te duela Solo eres para él Un pasatiempo Un juguete en su vida Y nada más Tú tienes que entender Que soy mejor que él 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 Gracias. 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 Y soy feliz, pues me libré de tu maldito corazón. Gracias a Dios. Que me enseñó a valorar lo que hay en mí y a comprender si no hay amor, pa' qué seguir, pa' qué sufrir. Y ahora sí, vas a sentir la soledad, vas a aprender, viene a llorar, a valorar y a analizar las cosas buenas que yo te daba Y ahora sí, me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí, pues mi corazón se enamoró, que le encontró ese latido que tú no le dabas Y ahora sí, estoy sin ti, y soy feliz, pues me libré de tu maldito corazón Gracias a Dios, que me enseñó a valorar lo que hay en mí, y a comprender si no hay amor, pa' qué seguir Y ahora sí, vas a sentir la soledad, vas a aprender, viene a llorar, a valorar y a analizar las cosas buenas que yo te daba Y ahora sí, me voy de ti, no puedo estar ni un minuto aquí, pues mi corazón se enamoró, que le encontró ese latido Que tú no le dabas Ni por la mente me pasa, cambiarte por otra, porque tú me encantas Me gusta verte con ropa, pero más sin ella, cuando te levantas Es tan bonito pensar, que tú piensas lo mismo, que yo estoy pensando Porque los dos compartimos el mismo idioma, a la hora de amarnos No tengo ojos para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di, cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte, a donde vayas yo voy Y todo porque te amo No tengo ojos para nadie Solo para nadie, solo para ti Mi corazón te pertenece, yo ya te lo di, cuando llegaste a mí Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención Mi visión es complacerte, a donde vayas yo voy Y todo porque te amo 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 Si te preguntan por qué fue que regresé No les mientas ni les niegues la verdad Diles que volví porque te quiero Que volví porque te amo Porque extraño tu calor Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que sin mí tú ya no vives Que sin mí tú ya no duermes Que dependes de mi amor Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Así es, mija Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Así es, mija Y si insistieran en saber lo que pasó ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? ¿Cómo fue que me aceptaste otra vez? Y si por algo nos peleamos Más tarde llega la calma Y es que nuestras diferencias olvidadas se quedan Sobre la cama Más tarde llega la cama ¡Gracias! 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 Voy a dejar el fútbol Voy a dejar la cerveza Voy a dejar los amigos Los viernes de pócar los viernes de fiesta Voy a dejar la pasión Que me provoque el tequila Voy a dejar las amigas, las noches baratas, noches clandestinas Voy a dejar todo lo que me sea necesario para que seas mía Voy a dejar las barrandas, los bares, los antros y esas porquerías Que le han llamado masaje, mi amor, quiero entregarte toda mi vida Voy a dejar todo, solo por tu amor Quítame con besos, todo lo que soy Quítame las ganas y esa sensación de hermiente y voy barato Mi amor, por favor, también lo mujeriego y lo fácil que soy No me quite las ganas de hacerte el amor Voy a dejar la pasión, que me provoca el tequila Voy a dejar las amigas, las noches baratas, noches clandestinas Voy a dejar todo lo que me sea necesario para que seas mía Voy a dejar las barrandas, los bares, los antros y esas porquerías Que le han llamado masaje, mi amor, quiero entregarte toda mi vida Voy a dejar todo, solo por tu amor Quítame con besos, todo lo que soy Quítame las ganas y esa sensación de hermiente y voy barato Mi amor, por favor, también lo mujeriego y lo fácil que soy No me quite las ganas de hacerte el amor No me quite las ganas de hacerte el amor Otra botella que destaco aquí en mi mesa Otra botella y no me quita la tristeza Entonces que hago pa' sacarte de mi mente Si te recuerdo aunque no quiera diariamente Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella y no consigo estar Otra botella y no consigo estar tranquilo Otra botella y me pierdo en el olvido Me acostumbraste a tus caricias y tus besos Y ahora me muero del antojo y los deseos Solo Dios sabe en que vaya a parar Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ideas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botella Otra botella y al final de cuentas me llena la mente de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Yo que me las tomo pa' olvidarme de ellas Pero no me escuchan, me quitan las fuerzas Otra botella y al final de cuentas no tiene sentido quererla No tiene sentido quererla No vale la pena llorarle a la que no se queda Mejor la recuerdo vaciando botella Me dice Me dicen que trate a toda costa de olvidarla Me dicen que trate de mis brazos de arrancarla Como se ve que no están en mi lugar Me dicen que piensen que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías? Si ella tratara de abrazarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que en su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? Me dicen que piensen que es deseo irrealizable Me dicen que piensen que es deseo irrealizable Lo mío no es capricho Lo mío no es capricho y tú lo sabes Porque yo a ella la quiero de verdad ¿Y tú qué harías? Si ella tratara de abrazarte Si ella tratara de besarte Si ella te dijera que te quiere ¿Qué harías tú? ¿Y tú qué harías? Si ella te cantara en el oído Si ella te dedica mil suspiros Si ella te dijera que en su mundo Eres tú ¿Qué harías tú? 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 por ti, tu mirada llena de inocencia y de alegría, tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural como las estrellas, llenas de paz y de luz, y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento, en cada espacio, en cada rincón y en cada momento con tus detalles enseñaste a amarte, creo que ahora es demasiado tarde porque el dueño de mi corazón lo sé, que pertenece a ti Música Tu mirada llena de inocencia y de alegría, tu manera de decirme hola, tan hermosa y tan natural como las estrellas, llenas de paz y de luz Música Y ahora vives en mi corazón y en mi pensamiento en cada espacio, en cada rincón y en cada momento con tus detalles enseñaste a amarte, creo que ahora es demasiado tarde que el dueño de mi corazón no soy me pertenece a ti Música Si ya no me quieres no puedo obligarte a que estés conmigo Un beso forzado te vuelve amargado, es como un castigo Y con el tiempo solo te lastima más Si ya no me quieres, si ya no me quieres no voy a rogarte Seremos amigos, tal vez es necesario que vas por tu lado y yo por el mío No hay nada que no pueda soportar Alguna vez lo perdí todo Pero la vida me enseñó, si no hay amor se olvida pronto No creas que no voy a llorar Viste alguien importante en mi vida Pronto no dolerás Pues yo sé, con el tiempo se olvida Te juro que te voy a extrañar Pero solo por unos cuantos días Y después llegará La que será el amor de mi vida No te preocupes Vete tranquila Si ya no me quieres no voy a rogarte Seremos amigos, tal vez es necesario que vas por tu lado y yo por el mío No hay nada que no pueda soportar Alguna vez lo perdí todo Pero la vida me enseñó, si no hay amor se olvida pronto No creas que no voy a llorar Viste alguien importante en mi vida Pronto no dolerás Pues yo sé, con el tiempo se olvida Te juro que te voy a extrañar Pero solo por unos cuantos días Y después llegará Lo que será el amor de mi vida No te preocupes Vete tranquila Frecuencia Visito el lugar Donde baila una chica Que cumple mis sueños Yo soy un enfermo mental Que se arrima a mirar Su cuerpo periverso Ella es una de tantas chicas Que vende caricias Y también placer Pero es tan especial Que me asusta Más como me gusta Desnuda su piel Me enamoré de una chica Que baila De esas que con sus caricias Se embriagan Me fichó el corazón Y embriagó mi razón Sin dinero Ella a mí Me rechaza Me enamoré De una chica Que baila De esas que con sus caricias Se embriagan Frente a un tubo La vida se gana En un table des Ella es una de tantas chicas Que vende caricias Que vende caricias Y también placer Pero es tan especial Que me asusta Más como me gusta Desnuda su piel Me enamoré Me enamoré De una chica Que baila De esas que con sus caricias Se embriagan Me fichó el corazón Y embriagó mi razón Sin dinero Ella a mí Me rechaza Me enamoré De una chica Que baila De esas que con sus Caricias Se embriagan Frente a un tubo La vida se gana En un table des Música Música La meta ya estoy harto De escucharte De escucharte todo el día Te quejas Y te quejas Dices tantas tonterías Ya no aguanto más Me estás cayendo mal Por salud mental Te tengo que dejar Tus celos En permisos Te han vuelto insoportable Y el mal humor Que tiene Reemplazó Tus cualidades Ya no soy feliz Me aburrí de ti Tu rollo Me revienta Y mejor me voy De aquí Sin pelos en la lupa Te lo he dicho Todo Por más que lo intenté No supe hallarte El modo Tu corazón Tan bipolar Está dejando Mucho que desear Sin pelos en la lupa Digo tus verdades Renuncio a ser payaso De tus amistades Me cansé De tanto estrés Así que ve Y checa tu mail Si tienes tele Ahí te ves Tus celos En permisos Te han vuelto insoportable Y el mal humor Que tiene Reemplazó Tus cualidades Ya no soy feliz Me aburrí de ti Tu rollo Me revienta Y mejor me voy De aquí Sin pelos en la lupa Te lo he dicho Todo Por más que lo intenté No supe hallarte El modo Tu corazón Tan bipolar Está dejando Mucho que desear Sin pelos en la lupa Digo tus verdades Renuncio a ser payaso De tus amistades Me cansé Me cansé De tanto estrés Así que ve Y checa tu mail Si tienes tele Ahí te ves Escúchame Ya tengo tiempo Admitiendo mis errores Me envío siempre Para que me perdones De cosas que a mí No me hacen sentir mal Escúchame Si lo hago Es porque quiero Estar bien contigo Pero comete un gran error Si te digo Siempre ofendiéndote Ya no puedo más Siempre soy yo El que comete los errores Siempre eres tú La que se crece Más y más Escucha Tengo que decir esto Síguele con tu cuento Y hoy me vas a perder Escucha Ya se acabó el culpable Ya me harté de humillarme Y ya nunca más lo haré Si sigues así Me vas a perder Siempre soy yo El que comete los errores Siempre eres tú Siempre eres tú La que se crece Más y más Escucha Tengo que decir esto Síguele con tu cuento Y hoy me vas a perder Escucha Ya se acabó el culpable Ya me harté de humillarme Y ya nunca más lo haré Escucha Tengo que decir esto Síguele con tu cuento Y hoy me vas a perder Escucha Ya se acabó el culpable Ya me harté de humillarme Y ya nunca más lo haré Si sigues así Me vas a perder Música Música Como quisiera Arrancarte de mi alma Como quisiera Toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae recuerdos Y me dicen Dónde estás Música Quisiera tener Muchas fuerzas Y arrancarte De mi corazón Pero no puedo Aunque me haces daño Sin tus besos Y sin ti Ya nada soy Música Siempre me han dicho Y no puedo evitarlo Soy un tonto Soy un tonto En las cosas Del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando Toda mi ilusión Quisiera tener Muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae Me trae recuerdos Y me dicen Dónde estás Música Quisiera tener Muchas fuerzas Y arrancarte De mi corazón Pero no puedo Aunque me haces daño Sin tus besos Y sin ti Ya nada soy Música Música Nada más por traer Un camaro Me paran seguido Pero los ignorantes No saben Cómo lo he conseguido He venido de abajo Aguantando mil humillaciones Con esfuerzo y trabajo He podido Tener mis posesiones Estoy harto De tanto prejuicio He venido Desde el sacrificio Y ahora Cómo me ven superado Me critican Cómo lo he logrado Ya no soy el mandadero Al que todos le gritaban Que le probaban los dedos Cada vez que lo ocupaban En cuestión de los amores Hoy presumo de escoger De las flores Las mejores Ya no soy el mandadero Ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban Ahora hasta me piden chamba Con el sudor de mi frente Puedo ayudar a mi gente Sin cuidarme las espaldas Ya no soy el mandadero La moneda está volteada Música Ya estoy harto De tanto prejuicio He venido Desde el sacrificio Y ahora Cómo me ven superado Me critican Cómo lo he logrado Ya no soy el mandadero Al que todos le gritaban Que le tronaban los dedos Cada vez que lo ocupaban Y en cuestión de los amores Hoy presumo de escoger De las flores Las mejores Ya no soy el mandadero Ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban Ahora hasta me piden chamba Con el sudor de mi frente Puedo ayudar a mi gente Sin cuidarme las espaldas Ya no soy el mandadero Al que todos le gritaban Que le tronaban los dedos Cada vez que lo ocupaban Música Ya no soy el mandadero Ahora yo soy el que manda Y aquellos que me humillaban Ahora hasta me piden chamba Ya no soy el mandadero La moneda está volteada Música 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 Te vi con ojos de deseo Te funcionó tu coqueteo Y después yo me fui acercando Y después yo me fui acercando Como no queriendo Pero si quería Me dibujaste con tus labios La mejor sonrisa Te veías tan linda Música Logré ponerte algo nerviosa Cuando llegué y te di una rosa Y después tú te me acercaste Como no queriendo Pero si querías Desde entonces tú dominas A mis pensamientos ¿Quién me lo diría? Yo que todo el tiempo rompía corazones Tú que no sabías perder en amores Hoy estamos suspiro a suspiro Y de beso a beso Viviendo ilusiones Como no queriendo Los dos descubrimos Que era amor del bueno En cuanto nos vimos Hoy estamos viviendo En caricias Dándonos la prueba De lo que sentimos Nos fuimos gustando Como no queriendo Pero si quisimos Música Música Yo que todo el tiempo rompía Corazones Tú que no sabías perder en amores Hoy estamos suspiro a suspiro Y de beso a beso Viviendo ilusiones Como no queriendo Los dos descubrimos Que era amor del bueno En cuanto nos vimos Hoy estamos viviendo En caricias Dándonos la prueba De lo que sentimos Nos fuimos gustando Como no queriendo Pero si quisimos Música 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 A toditos mis amores Yo les doy mi corazón Yo soy muy enamorado Yo soy muy enamorado Y a todas les doy mi amor Vivo siempre enamorado Del amor de la mujer Soy un loco enamorado Y eso lo llevo en mi ser Soy un loco enamorado Y a veces exagerado Eso es muy cierto Me enamoro Me enamoro de una falda De una mirada coqueta Y un perfume de mujer Una boquita pintada Una blusa escotada Eso me provoca Una carita bonita Una linda cinturita Eso me hace enloquecer Soy un loco enamorado Vivo siempre enamorado Del amor de la mujer Soy un loco enamorado Y eso lo llevo en mi ser Soy un loco enamorado Y a veces exagerado Eso es muy cierto Me enamoro de una falda De una mirada coqueta Y un perfume de mujer Una boquita pintada Una blusa escotada Eso me provoca Una carita bonita Una linda cinturita Eso me hace enloquecer Soy un loco enamorado No loco enamorado No loco enamorado Me preguntan mis amigos Así soy feliz y digo Miren a mi compa Más déjeme lo explico A ver a ver a ver a ver Que levante la mano Que se siente feliz en esta vida Que se siente feliz en esta vida Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con la Lupita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Yo por todo México Soy feliz Yo por los United Soy feliz Yo con mi familia Soy feliz Yo con mis paisanos Soy feliz Yo aquí en la playa Soy feliz Yo tirando party Soy feliz Yo aquí en el antro Soy feliz Yo con mis compadres Soy feliz Yo con las mujeres Me preguntan mis amigos Que si soy feliz Y digo No más míreme mi compa Es más déjeme lo explico Y ahora sí se puso bueno el ambiente Mi gente Porque todos estamos felices Oigan Y que no pare la fiesta Yo bailando banda Soy feliz Yo con Mari Mari Soy feliz Yo con Juana Juana Soy feliz Yo con la lupita Soy feliz Yo con el tequila Soy feliz Yo con la cerveza Soy feliz Yo con el whisky Soy feliz Yo por todo México Soy feliz Yo por los United Soy feliz Yo con mi acordeón Soy feliz Yo en el after party Soy feliz Yo en todos los bailes Soy feliz Yo con el mariachi Soy feliz Yo con el norteño Soy feliz Yo maleconeando Soy feliz Yo con las mujeres Yo con mi acordeón 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 Mira como se mecen ya los patos al caminar Y también los imitarás bailando sin descansar Y ellos muy contentos, muy contentos se pondrán Por eso esta canción te encantará Y más pato furioso está porque quiere bailar Dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantarán ¡A que pato! Mira como se mecen ya los patos al caminar Y también los imitarás bailando sin descansar Y ellos muy contentos, muy contentos se pondrán Por eso esta canción te encantará Y más pato furioso está porque quiere bailar Dice que esta cumbia jamás no se le irá a escapar Y hasta sus pobres sobrinos los tiene ensayando ya Moviéndose todos juntos cantarán ¡Cuá pa pa, cuá, 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 cuá... Guap 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 gu Gracias por ver el video.